Los medicamentos contribuyen a mejorar la calidad de vida de los usuarios. Sin embargo, conllevan un riesgo de salud si su administración no es segura, pudiendo llevar a consecuencias irreparables para el paciente. Se trata de un tema vital en medicina, complejo y amplio, sobre el que se han realizado diversos estudios e investigaciones. En este video nos centraremos en la administración de medicamentos por enfermería. Tradicionalmente se han definido como aspectos a contemplar los siguientes. Paciente correcto, medicamento correcto, vía correcta, hora correcta y dosis correcta. Actualmente se han agregado documentación correcta, acción correcta, manera correcta y respuesta correcta. Este es un video interactivo. En determinados momentos podrá elegir el aspecto que desea conocer haciendo clic sobre él o bien dejar que el video vaya avanzando por sí solo. Pregunte al paciente su nombre completo. Verifique que el nombre del paciente coincida con el registro en diferentes documentos y soportes. Facilidad del paciente Los autodomagos y soportes. La causa del paciente de medicamentos y soportes. La causa del paciente coincida con el paciente de medicamentos y soportes. ¿Qué es el paciente de medicamentos y soportes? Son varias las causas relacionadas con estos errores, como la clásica letra elegible del médico, pero que afortunadamente el registro electrónico contribuye significativamente a disminuir. Verifique fecha de vencimiento del medicamento, su aspecto, temperatura y humedad de conservación y que el paciente no sea alérgico al mismo. En ese caso, hágalo notar en un lugar bien visible como la pulsera del paciente o la parte externa de la historia. El medicamento solo se administra por la vía prescrita por el médico y debe ser administrado de forma correcta. Por tanto, si tiene dudas sobre la indicación de la vía, consúltelo con un médico que pueda informarle. Y si no conoce bien la técnica de administración, busque una persona con experiencia para llevarla a cabo. La hora correcta de administración es necesaria para garantizar el nivel sérico terapéutico de los medicamentos. Es decir, su eficacia. Hay que estar muy pendiente de los factores que causan este error, como el registro incorrecto de la hora o su no registro. Un punto decimal mal colocado al momento de escribir la dosis en la tarjeta de medicamento puede resultar en una disminución o aumento de 10 veces la dosis que debe ser administrada, suficiente para llevar al paciente a la muerte o a graves problemas de salud. En consecuencia, asegúrese de hacer todas las comprobaciones que haga falta, como calcular todas las veces que sea necesaria la dosis o verificar si el medicamento requiere o no ser diluido. Gracias por ver el video. Todas las actividades relacionadas a la administración del medicamento deben ser registradas, desde la planeación hasta el mismo acompañamiento de los resultados, ya que el hecho de no registrar después de la administración puede llevar al olvido y se crea el riesgo de una nueva administración del medicamento. El proceso de administración del medicamento debe ser evidenciado en los registros clínicos. En la planeación tenemos la orden médica, la solicitud y recepción del medicamento al servicio de farmacia, la tarjeta de medicamento y la hoja de registro de medicamentos. La evidencia de la administración del medicamento es la firma de la enfermera que administró el medicamento en la hoja respectiva y la nota de enfermería. Si no pudo administrarlo, debe registrar el motivo por el cual no se le suministró el medicamento al paciente. Finalmente, registra el seguimiento de la acción del medicamento. Algunas veces el medicamento está ordenado bajo algunas condiciones clínicas. En estos casos, registre el horario y motivo de la administración, el nombre del medicamento, así como la dosis, hora y resultados alcanzados, con el objetivo de evitar la administración de altas dosis en un pequeño intervalo de tiempo. Cuando se administra un medicamento debe garantizarse que esté prescrito por una razón adecuada. Cuestione la indicación del médico en caso de que le suscite dudas. Si el paciente no conoce el diagnóstico de una enfermedad grave como el cáncer, concerte con el médico la información que le va a brindar al paciente. Siempre hable al paciente de manera sencilla y clara con respecto al nombre del medicamento, efecto de la medicación y frecuencia con que debe ser administrado. SIN LENCIA DE LA EMAXI de LA EMAXI de LA EMAXI. SIN LENCIA DE LA EMAXI. Así contribuye a educarlo y prevenir errores. Verifique la forma correcta para la vía prescrita en el paciente correcto. Por ejemplo, algunos medicamentos no pueden administrarse por sonda nasogástrica. En estos casos, busca alternativas junto con el médico de otra vía u otro laboratorio. Evalúe si el medicamento tuvo la respuesta o el efecto esperado, ya que la inefectividad de la terapéutica medicamentosa a veces causa la muerte del paciente como en el caso de anticoagulantes, antiarrítmicos y la insulina. Evalúe también signos vitales, glucosa en la sangre, producción de orina, etc. También debe tener en cuenta la aparición de efectos secundarios o reacciones adversas al medicamento. En caso de que se presenten, deben ser observadas, evidenciadas, registradas e informadas. Como ha podido ver, son varios los aspectos que deben ser considerados por la enfermera o el enfermero a la hora de administrar medicamentos. Es importante que cumpla con todos ellos de la manera más rigurosa posible, porque no olvide que la Administración Segura de Medicamentos salva vidas.